El IBEX 35 ha cerrado hoy con fuertes ganancias del 2,44% lo que le ha permitido por fin superar la resistencia de los 10.410 puntos. El mercado ha acogido así la decisión de Mariano Rajoy que anunció el viernes a última hora que disolvía el Parlamento catalán y convocaba elecciones para el 21 de diciembre. Además la Fiscalía ha anunciado hoy querellas por delitos de sedición y rebelión contra el gobierno de Carles Puigdemont. Con todo ello las ganancias del IBEX han estado lideradas por los valores más expuestos a Cataluña. Por ejemplo Banco Sabadell ha subido un 5,6%, Colonial ha avanzado un 4,5% y CaixaBank se ha revalorizado un 4,1%. Además los grandes valores del IBEX 35 también han tenido un comportamiento muy positivo. Por ejemplo BBVI e Inditex han avanzado un 3% y Santander también ha avanzado un 2,25%. En el lado de las pérdidas solo un valor ha terminado la sesión en negativo, ha sido Indra que ha caído un 2,57%. La mayoría del mercado también se ha plasmado en la reducción de la prima de riesgo española que ha descendido un 7% hasta los 112 puntos. Esto es todo, pueden seguir informados en bolsamanía.com. Gracias por ver el video.